Audio Chango Hola a toda la gente de Latinoamérica Bueno, seguramente ya estarás buscando opciones para poder trabajar en una empresa de tecnología de la información Empezar a realizar tus proyectos empresariales y poder inculcarte a la parte del desarrollo en el mundo real Sin embargo, a veces tienes el problema de que no puedes estar en un curso presencial Estás en constante movimiento y pues tú quisieras tener un curso como tal Bueno, nosotros te podemos preparar en este curso en línea totalmente para Java desde cero Que si tu orientación es irte a lo que es el desarrollo de aplicaciones empresariales Utilizando esta tecnología a nivel mundial bastante utilizada Pues lo podemos hacer justamente en este curso ¿En dónde sería el curso? Bueno, esto prácticamente sería en una plataforma como Zoom, Skype u otro tipo de plataforma virtual En el que podamos realizar todo este tipo de procesos mediante codificación en línea En el cual vas a ver todo en vivo Todo, todo absolutamente en vivo No será nada grabado Y será 100% práctico Como tal, la ventaja que tendrás de este curso es que las clases no son grabadas Todo el tiempo vas a estar asesorándote por mediante un profesor o un instructor en línea En el momento No tendrás que hacer nada más Más que todo el tiempo estar ya sea mandando un correo Con una declaración o duda O incluso durante lo que es la clase También la plataforma Classroom te permitirá a ti poder compartir publicación acerca de dudas o comentarios O mejoras para el curso En el cual estarás íntegramente con todos los alumnos que estén involucrados en el curso Y en la plataforma Y así puede hacer más amena y práctica este tipo de información y de curso Y al final recibirás un diploma En el cual se te mandará en vía online Y podrás estudiarlo de tal manera que pueda ayudarte como un valor curricular A su vez, también tendrás instructores capacitados Que ya tienen un cierto tiempo en lo que es el área laboral Han trabajado con tecnologías, aparte de Java Pero se dedican mucho al enfoque de lo que es el crecimiento de los alumnos Así que tendrás bastantes oportunidades con este tipo de instructores Que te ayudarán al 100% en todo momento ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchos se van a preguntar eso Bueno, yo voy a empezar en este curso A realizar una aplicación donde pueda conectar una base de datos Con lo que es Java En este caso podremos utilizar una base de datos como MySQL O lo que es Oracle, entre otras gestores de base de datos Pero por lo general lo haremos con MySQL En conector JDBC que permitirá hacer un enlace Entre la base de datos y la aplicación Java Donde realizaremos todo un CRUD Para quienes no sepan qué es un CRUD Un CRUD prácticamente es lo que se hace en toda aplicación Que es agregar registros, eliminar registros, consultar registros, actualizar registros O sea, prácticamente todas las operaciones que se puedan hacer al día al día En lo que es un sistema web o en tu empresa como tal En una aplicación como tiene que ser ¿Ok? ¿Qué objetivos voy a llegar a hacer y a obtener esto? Bueno, dominar conceptos básicos tales como clases ¿Qué es una variable? ¿Qué son los objetos? ¿Los métodos? ¿Herencia? Entre otras más Todo esto involucrando a la programación orientada a objetos Que se verán dentro del temario Herramientas de calidad A lo mejor tú no sabes que en este tipo de desarrollo Pues a lo mejor no queremos que el código se haga sucio Que no se vea mal Y que no se vea entre cosas de las patas O sea, que se vea prácticamente algo agradable y fácil de mantener Y esto nos va a apoyar, entre otras cuestiones A tener una mejor calidad en nuestro código Con herramientas como JUnit y CheckStyle Manipular base de datos a partir de sentencias Donde podamos manipular la información Como les comentaba Cruz Para crear, recuperar, actualizar y eliminar registros de una forma más dinámica Las buenas prácticas Bueno, ¿y qué tengo que hacer y qué no? En este caso, pues podemos empezar con el apoyo del instructor A recomendarles qué cosas sí tienen que hacer Durante la programación Y que son totalmente recomendables para una mejor experiencia Y qué no hacer Qué es lo que no tendríamos que hacer para que esto no fuera algo más sucio Y que esto no sea hecho con mala intención MVC, patrones de diseño En este caso, podremos ver cómo a partir de ciertas estructuras Podemos hacer que nuestra aplicación sea más fácil de entender Más sencilla de darle mantenimiento Más práctica Y también a su vez entender que toda aplicación pues lleva un orden Eso es muy importante en todo el sistema Y crear una aplicación web Prácticamente con apoyo de la estructura que estaremos viendo del MVC Podemos hacer una aplicación web desde el primer curso de introducción a Java Todo nuestro curso estará enfocado al final A hacer una aplicación web Donde podamos involucrar base de datos Herramientas de calidad Y todo esto que estamos viendo ¿Qué requisitos necesito? Ok, bueno, primero que nada necesitamos Como necesario Conocimientos básicos de programación Es muy recomendable Que tengamos al menos el entendimiento De lo que es un insert, update, delete, select En cualquier base de datos Eso es muy general Y es necesario Pues muchos deseos de aumentar conocimientos Esto es muy importante O sea, no podemos llegar a una empresa Solamente para poder Buscar un trabajo nada más Para ganar dinero O para crecerlo Digo, se vale Pero es importante Que tengas esa motivación Y deseos de poder Seguir adelante Para conocer tus aptitudes Y seguir adelante también Para crecer En cuestiones de De programador O de De profesionista Como tal Y que puedas Aumentar más tus conocimientos En el lenguaje de programación Y bueno, las fechas Las fechas Las podemos consultar En nuestras redes sociales O en el sitio web De Tegurus Como tal Aquí podemos proporcionar Prácticamente Las fechas De cuándo será El próximo curso Posiblemente Estaremos abriendo El próximo Finales de abril del 2020 Así que Están muy atentos A nuestras fechas Para poder saber Fue día Se podrán Se podrán Inscribir Parte de esto Podemos ver el temario En el temario De Java desde cero Podrán ver Cierta parte Donde están requisitos Los objetivos principales Objetivos secundarios La opción Para certificación Obviamente pues La idea es De que ustedes También Próximamente En otro curso Pues puedan Tener la opción De poder tomar El curso Es Java certificado Que será online También Y esto les puede ayudar El temario Tendrá Introducción a Java Con ciertas informaciones De lo que es La estructura del lenguaje Cómo se instala Entre otras cosas La estructura Del lenguaje Ocupando Ciertos ciclos Como lo que es Alive Switch To Wide Wide For Entre otras Más que se llegan a ocupar Cómo debuggear Una aplicación Que esto mucho A veces Los desarrolladores Que apenas están entrando No lo llegan A hacer Porque no lo digieren Del todo Así que esto Lo podemos ir apoyando Poco a poco Lo que es La parte fundamental De Java Que es la programación Entre objetos Para entender El concepto De orientación A objetos JDBC Para la conexión A base de datos Entre otros más Donde se pueden Entender Cómo nosotros Mediante clases Java Podríamos Hacer la comunicación Con un conector A base de datos Hacia lo que es Una base de datos Y el desarrollo De web Con Java Donde podremos ver Una aplicación Muy sencilla Donde podemos hacer La interacción De todo este tipo De capas De lo que es Una aplicación web Con lo que es El CRUD De una base de datos Todo esto y más Lo podrán ver En el curso En línea En vivo En Java De la base de datos En Java